Viendo entre estos temas, tenemos un recinto fiscalizado estratégico que estamos haciendo acá en la parte del sur del estado, un recinto donde es un 100 hectáreo donde prácticamente es un área libre de impuestos, por así decirlo, que va a estar comunicado con el recinto entero a través de la carretera, a través de ferrocarriles, a través de vía aérea, hasta el punto del puerto, y a través de la vía marítima. También traemos ahí la solicitud del programa Unisonor, que se va a estar en la ciudad de Alamo, para poder también detonar todo el turismo en la ciudad de Alamo, en Cajeme y en todas las zonas. Entonces también fuimos a platicar del tema y a platicar de diferentes actividades que manejamos de manera coordinada con la federación. También tocamos el tema de los vehículos, eso platicamos, el retorno seguro que lo platicamos, la Administración General de Aduanas contó más del tema y nos hizo ver que están disponibles para poder aplicar con todos los vehículos de procedencia a esta guerra que tienen aquí en el país. Y vamos a hacer un análisis general y vamos a tomar en cuenta toda la situación que guardan estos vehículos aquí para poder ya en un futuro tomar algunas acciones y poder verificar si inclusive el padrón ese que nos mencionan, vamos a seguir dando el mantenimiento, si va a ser el mismo y a ver qué situación van a guardar. Porque hay algo que es muy importante destacar, que muchos de los problemas de seguridad están en este tipo de ley. Hay que también entrarle ahí al tema por el lado de seguridad.